Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saúl cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9 versículos 3 al 4. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos analizando la magistral obra de Miguel de Cervantes. El capítulo 58 tiene tres movimientos. El encuentro de nuestros héroes con cuatro efigies de santos, una encantadora aventura pastoral y después el enfrentamiento de Don Quijote con una manada de toros bravos. Antes de todo eso, leemos el famoso preámbulo de Don Quijote sobre el tema de la libertad. Hemos visto la idea de libertad en varias ocasiones. Primero, como asunto relativo a la dignidad humana en el prólogo de la primera parte. Segundo, como un aspecto problemático de la relación entre amo y sirviente a lo largo de toda la novela. Tercero, como característica particular de las meditaciones de Cervantes sobre la esclavitud, tanto el nuevo comercio transatlántico de esclavos como la esclavitud de Viedma en Argel. Aquí Don Quijote pontifica sobre la libertad como una expresión de su vida del ambiente restrictivo y decadente del Palacio Ducal, pero también eleva el tema a un nivel universal. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Don Quijote concluye planteando que la libertad consiste en liberarse de las normas feudales. Las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. La ironía es que su oyente Sancho busca un salario de su amo. Eso es, busca liberarse de las ataduras recíprocas entre señor y vasallo. O dicho de otra manera, el duque es a Don Quijote lo que Don Quijote es a Sancho. Y añadido a esta ironía, Sancho le comparte a Don Quijote un secreto. Con todo eso que vuestra merced me ha dicho, no es bien que se quede sin agradecimiento de nuestra parte doscientos escudos de oro que en una bolsilla me dio el mayordomo del duque. Sancho también se da cuenta de que la compensación significa mucho en el mundo moderno. Que no siempre hemos de hallar castillos donde nos regalen, que tal vez toparemos con algunas ventas donde nos apaleen. Don Quijote y Sancho se cruzan ahora con un grupo de doce hombres en un pradillo verde, otro verde locus amoenus, quienes transportan cuatro efigies de santos cubiertos con sábanas. Una vez más, la visión es el tema cuando Don Quijote solicita verlas. Holgaría de verlas, dice. También el dinero es un tema importante. Uno de los hombres especifica el valor de las imágenes. No hay ninguna que no esté en más de cincuenta ducados. Y porque vea vuestra merced esta verdad, espere vuestra merced y verla por vista de ojos. Un ducado es ligeramente algo más que un escudo. Es decir, las imágenes valen más que los doscientos escudos que Sancho acaba de informar que ha recibido como regalo del duque. ¿Sabías que? Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, era un lector fanático del Quijote. Estos santos se relacionan inevitablemente con la profesión de Don Quijote. Van todos a caballo, es decir, son caballeros cristianos. San Jorge, San Martín, Santiago y San Pablo. Es una sucesión fascinante y cebantes. Quiere que comparemos y contrastemos su valor. Pero ¿cuál es el ideal? Dos de los santos tienen connotaciones políticas. Jorge es el santo patrón de Aragón. Santiago es el famoso Matamoros, santo patrón de España. Recordemos que nos estamos acercando a Zaragoza y que Aragón fue subyugado por Felipe II en 1591. Y recordemos también que la expulsión de los moriscos se llevó a cabo en los años justo anteriores de la segunda parte. Los otros dos santos representan alternativas pacifistas. Martín es famoso por compartir la mitad de su capa con un mendigo y Pablo es famoso por haberse convertido al cristianismo después de haberse caído de su caballo. Recordemos que Sancho iba a caballo cuando se encontró con Ricote, quien iba vestido de mendigo. Y recordemos también que Don Quijote citó a Pablo cuando bendijo el matrimonio entre Tosilos y la hija de Rodríguez. Las descripciones del narrador y las explicaciones que Don Quijote realiza de cada santo a caballo son una parte del juego del perspectivismo de Cervantes. Jorge es como Don Quijote. Fue además defendedor de doncellas. Martín representa una trayectoria civilizadora más liberal que valiente. Santiago recuerda la cuestión morisca la espada ensangrentada atropellando moros y pisando cabezas. Y Pablo es el converso arquetípico del cristianismo. Fue el mayor enemigo que tuvo la iglesia de Dios nuestro Señor en su tiempo y el mayor defensor suyo que tendrá jamás. Si el objetivo es la paz y Cervantes está criticando la expulsión de los moriscos, entonces Martín y Pablo triunfan sobre Jorge y Santiago. Si la cuestión es la libertad de Aragón, entonces Jorge triunfa sobre Santiago. Pero nótese que la ocurrencia humorística de Sancho sobre la caridad egoísta de Martín sugiere las ventajas mutuas del comercio de mercado. Para dar y tener, seso es menester. Es más, el diálogo realiza un círculo regresando al contraste entre la paz y la guerra. Primero, Sancho cerebra la aventura como única. De ella habemos salido sin palos y sobresalto alguno ni hemos echado mano a las espadas. Pero entonces, pregunta por qué los españoles abocan a Santiago con el grito de Santiago y cierra España. ¿Está por ventura España abierta y de modo que es menester cerrarla? ¿O qué ceremonia es esta? Don Quillote lleva al significado de Santiago más allá. Este gran caballero de la Cruz Bermeja ha saludado Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido. Y así le invocan y llaman como a defensor suyo en todas las batallas que acometen. Y muchas veces le han visto visiblemente en ellas derribando, atropellando, destruyendo y matando los agarenos escuadrones. Misión Quijotesca. ¿En qué consiste la ironía de la famosa arenga sobre la libertad de Don Quijote? A. Sancho también quiere ser libre. B. El amor no le permite libertad alguna a Don Quijote. C. El duque se ha divorciado. Respuesta correcta. A. Sancho también quiere ser libre. Esta larga meditación sobre el conflicto entre la cristiandad y el islam, con la referencia teológica a Agar, profundiza en la relación de este episodio con la cuestión morisca. Si algunos de los moriscos cristianos eran musulmanes infiltrados, entonces, como respuesta a la consulta de Sancho, España debe resistir la invasión de sus enemigos. Sin embargo, quedan preguntas pendientes dados los papeles pro moriscos de Aldonza Lorenzo, Zoraida y Ricote. ¿Es negativo este retrato de Santiago? ¿O es un reconocimiento trágico de la necesidad de expulsar a una posible quinta columna? ¿O podría Cervantes estar diciendo que las mujeres musulmanas deberían ser admitidas, mientras que los hombres musulmanes deberían ser expulsados? Es difícil de decir, y tal vez sea ese precisamente el punto de Cervantes. Todo depende de tu perspectiva. Don Quijote subraya aquí la dificultad de un modo más intenso cuando alude al clan de los Mendoza, quienes eran notoriamente contrarios a la expulsión de los moriscos. Pero entonces alude a Escipión el Africano, quien representaba la política anti-morisca que los reyes de Habsburgo estaban llevando a cabo. Eso es todo por ahora. Continúad disfrutando de esta aventura caballeresca. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!